Una terrible consecuencia que fue creada por la humanidad, un ser que evoluciona en unas horas, lo que debería tomar millones de años. Cada cambio le produce un dolor extremo, haciendo de él un ser sumamente violento. La historia comienza cuando las autoridades encuentran una embarcación, la cual está abandonada y a la deriva, de repente una explosión los asusta, la cual llega a causar inundaciones en la ciudad, así que se declara en zona de emergencia, además ellos tratan de descubrir que pudo causar tremenda explosión. Algunos piensan que es un volcán submarino y esto podría continuar, así que proponen evacuar toda la zona, entonces informan que un líquido rojo está inundando el túnel, sin embargo, a pesar de la emergencia, muchos se divierten hasta que oyen algo que los estremece. Preocupados por este sonido, piensan que fue alguna criatura gigante, quizá una ballena que se acercó a la playa, sin embargo, se les hace muy extraño que este supuesto monstruo soporte los 100 grados de temperatura que se detectan en la zona. Entonces conocemos a Yaguchi, quien aparentemente es el más listo de todos. Él piensa que esto es algo peor, no solo es una ballena. Primera forma Algo aparece en el mar y el gobierno no sabe qué hacer, ya que aparentemente se trata de una serpiente gigante que se balancea de un lado a otro. Inmediatamente, el gobierno llama a los biólogos y eruditos más reconocidos del país, ya que no saben de qué tipo de animal se trata. Algunos políticos proponen que lo eliminen inmediatamente, ya que no pueden arriesgar vidas humanas por la ciencia. Sin embargo, los ambientalistas exigen no asesinarlo, piden que lo capturen y conserven con vida, ya que quizá es el último en su especie. Yaguchi pide que se envíe un equipo para investigar, pero de repente todos se alarman, ya que la criatura se mueve. Además, su cuerpo aparentemente genera mucho calor, tanto que causa que el agua se evapore a su alrededor. Segunda forma Más tarde la criatura empieza a moverse, acercándose a la orilla. Entonces todos los eruditos y biólogos discuten y se preguntan si esta criatura podría mantenerse en pie y salir. Pero la mayoría afirma que no, ya que debido a su enorme peso y tamaño, le sería imposible. Luego avanza por el río y el gobierno para tranquilizar a todos, informa que esa criatura se quedará en el agua y no podrá salir. Todos se tranquilizan, pero en ese instante alguien interrumpe al primer ministro y le dice que la criatura salió del agua. Esto asusta a todos. Preocupado más que nada porque quedó como un mentiroso ante el país, exige que piensen en alguna solución. Alguien debe solucionar el problema. Y mientras el monstruo avanza, sus branquias sangran. Además, le salieron muñones los que luego pasarán a ser brazos. Entonces, para tranquilizar a la población, ya que todos se encuentran desesperados, informan que tienen un plan para detener al monstruo. Y para esto, se deberá evacuar a todos los habitantes de la zona. Mientras mucha gente es aplastada por él, quien va destruyendo todo a su paso. La evacuación inicia y todos tratan de salir de la ciudad desesperadamente, causando mucho tráfico. Pero lamentablemente muchos no logran escapar. Tercera forma El ejército es enviado a la zona para tratar de detener a la criatura. Muchos se alegran, pensando que todo terminará aquí. Sin embargo, en ese momento, el monstruo empieza a cambiar y deja de arrastrarse hasta que se pone de pie. El cuerpo del monstruo ha cambiado. La criatura ha evolucionado. Sus branquias ya no son tan notorias. Su piel está agrietada y sangrante debido al rápido estiramiento de su cuerpo. Él se está adaptando. Y ahora es mucho más fuerte que antes. Entonces llegan los helicópteros, pero aparentemente nada lo daña. El primer ministro ordena disparar una vez más. Pero en ese instante, algunas personas salen del lugar y si atacan podrían matarlos. Así que pide que se retiren. Pero la criatura empieza a avanzar cada vez más rápido, destruyendo todo a su camino. Y luego, para sorpresa de todos, regresa al mar. Después de la declaración del estado de emergencia, se envía a muchos equipos rescatistas a las zonas afectadas, tratando de encontrar sobrevivientes. Sin embargo, muchos cuerpos yacen en todas partes. Se reporta cientos de fallecidos en dos horas. El monstruo se fue, pero están conscientes que podría volver a aparecer en cualquier parte de la ciudad. Así que deben estar alertas. El gobierno reúne a un grupo especial de nerds, el cual cree que la debilidad de este monstruo podría ser la energía que requiere para evolucionar y mantenerse en pie. Entonces ella propone que la energía de fisión nuclear es su fuente. Así que de alguna manera, el monstruo funciona como una enorme planta nuclear. Esto es ridículo, dicen algunos, y nadie le cree. Entonces investigan la planta nuclear más cercana, en donde descubren que efectivamente ellos detectaron mucha radiación en el lugar desde el momento de la explosión. Sin embargo, confirmaron que no se trata de una fuga. Esta radiación viene de otro lado y no se explica en el origen. Así que queda confirmado. El monstruo emite gran cantidad de radiación, lo que hace cierta su teoría. Y todos se disculpan con ella. Con el conocimiento del peligro, el gobierno declara la zona en alerta máxima, sin decir que están siendo contaminados por radiación. Sin embargo, la verdadera razón ya se filtró en internet y todo el mundo ya lo sabe. Entonces llega una representante de los Estados Unidos y menciona que hay un hombre que los puede ayudar. Y se trata del Dr. Goro Maki, un japonés que fue condenado por traición. Sin embargo, conocía a esta criatura, la cual había investigado por mucho tiempo. Además, confirma que era radioactiva. Y resulta que él es el dueño de la embarcación abandonada al principio, pero desapareció sin dejar rastro. Además, había dejado varios documentos en su embarcación, todo sobre la investigación a esta criatura radioactiva. Resulta que bajo el mar había toneladas de desechos radioactivos y esa criatura marina se encontró rodeado de desperdicios. Así que mutó al grado de alimentarse de estos desechos y se convirtió en un organismo que desarrolló resistencia, fuerza y tamaño a lo largo de los años y de repente tuvo un crecimiento exponencial. Su cuerpo se alargó y salió a tierra. Además, tiene la habilidad de adaptarse rápidamente a su entorno. Asimismo, su evolución no es generacional, es prácticamente inmediata. Entonces todos llegan a una conclusión, y considerando su fuente de energía, lo más adecuado sería congelarla, ya que el monstruo tiene prácticamente una planta nuclear en su cuerpo y deben usar coagulantes poderosos, así que trabajan en esta investigación toda la noche. Cuarta forma A la mañana siguiente les informan que el monstruo salió del mar nuevamente y se acerca a la ciudad, pero lo ven distinto en esta ocasión, ya que volvió a evolucionar. Además es mucho más grande. La gente enloquece y todos corren intentando escapar. Las autoridades tratan de evacuar a todos, pero es imposible. Además calculan que en tres horas llegará a Tokio. Entonces ordenan atacar, con todas las fuerzas disponibles, y su objetivo será la cabeza y las patas. Así que cuando el monstruo se acerca, atacan. Sin embargo y para sorpresa de todos, no le causan el más mínimo daño. Su piel ahora es mucho más resistente que antes. Entonces mandan misiles especiales, pero el resultado no cambia. Todos empiezan a perder las esperanzas ya que nada daña a esta criatura. Así que inicia la fase 2, y todos los tanques apuntan a sus patas. Disparan. Pero el resultado es el mismo. El monstruo continúa caminando e ignorándolos, e inmediatamente pasan a la fase 3, y llegan unos cazas, quienes lanzan unos misiles más potentes. Y la criatura empieza a retroceder y huye del lugar. Todos se alegran, ya que aparentemente el plan tuvo éxito. Pero de repente, entre todo el desastre, el monstruo lanza una parte del puente que acaba con muchos soldados, y después continúa avanzando. Algunos líderes piden que se le siga atacando, pero el primer ministro dice que en el lugar en donde está, hay algunas zonas habitadas, y podrían causar más víctimas. Mencionan también que en miles de años, esta es la primera criatura que verdaderamente desafía a la humanidad. Viendo que requieren apoyo, piden ayuda a Norteamérica para unir fuerzas, mientras tratan de evacuar a la máxima cantidad de gente posible. Inclusive, ellos también se retiran ya que el monstruo se acerca. Poco después, el ejército estadounidense ataca con bombas especiales, los cuales le causan un grave daño, y el monstruo grita de dolor. Así también el primer ministro es evacuado del lugar. Entonces, empieza a brillar, y su color va cambiando, así también su cuerpo, y empieza a rugir echando humo negro en toda la zona. Y de repente, sale fuego de su boca. Este va cambiando hasta... Desesperados, continúan lanzando misiles. Sin embargo, este continúa evolucionando y se defiende destruyendo los bombarderos y las bombas antes que lo toquen, en la cual, el helicóptero del primer ministro también lo ha destruido. Sorpresivamente, de un momento a otro, se queda quieto, ya que aparentemente gastó demasiada energía y entra en una especie de hibernación. Entonces, los noticieros de todo el mundo informan que el nivel de radiación en la ciudad es demasiado alto. Es el peor desastre que la humanidad ha enfrentado en siglos, ya que hay cientos de muertos y heridos. Muchos se encuentran desesperados y empiezan a perder la paciencia, ya que no saben cómo actuar. Entonces, verifican la fabricación del coagulante especial, ya que en esta situación es más difícil elaborarlo, a pesar de que las farmacéuticas están trabajando las 24 horas. Horas después, el monstruo continúa estático y la radiación gotea por su boca, así que envían drones para investigar, pero cuando un dron se acerca demasiado, de alguna manera este se apaga. Sin embargo, descubrieron que estaba desarrollando alas, además que podría reproducirse por sus propios medios, y de ser así, lograría viajar a través de los continentes, y este sería el fin de la raza humana. Así que para evitarlo, deben acudir al último recurso. Entonces la mensajera del gobierno estadounidense les dice que las Naciones Unidas tomaron una decisión, y bombardearán al monstruo, así que todos deben salir cuanto antes de la ciudad. Pero después de analizar su sangre, ellos informan que necesitan casi 700 kilolitros de coagulante especial, así que apresuran el proceso, y contactan a todas las farmacéuticas posibles. Todo esto para evitar que se detone una bomba nuclear en su ciudad. Los científicos pronostican que el monstruo podría despertar en 15 días aproximadamente, así que deben administrar el coagulante cuanto antes. Inician con la evacuación de 3.6 millones de personas, esto en caso del plan falle, y Estados Unidos lance su bomba nuclear. Mientras tanto, unos hombres intercambian información sobre Godzilla, y resulta que la esposa del Dr. Goromaki murió por estar en contacto con la radiación, y por ello, decidió investigar más a fondo, y se dispuso a entender los materiales radiactivos, descubriendo así, un monstruo bajo el mar, el cual se encontraba mutando muy rápido, debido a todos los residuos radiactivos que lo rodeaban. Él informó a las autoridades, y temía que algún día salga del mar, y pueda representar algún peligro, pero lo tildaron de loco, y no le dieron importancia. Además, el Dr. Goromaki ya había descubierto la forma de matarlo, y fue ignorado. Faltan dos días para que el monstruo despierte, y viendo que aún no cuentan con el coagulante necesario, piden ayuda a varios países, y una vez todo listo, reúnen voluntarios, quienes deben administrar los coagulantes, sin embargo, les advierten que podrían morir por el riesgo que conlleva, pero lo hacen por sus familias. Entonces inician el ataque, y envían trenes con bombas dentro, logrando así despertarlo, luego atacan por aire, y el monstruo responde destruyendo todos los drones, pero la energía se le acaba, y atacan con más fuerza, y rayos salen de su cola. Entonces detonan varios edificios que se hallaban cerca, que le caen encima derribando. Luego muchas grúas se acercan al lugar, y le administran el coagulante, llegando rápidamente a un 20%, pero el monstruo despierta y los aniquila. Pero ellos ya se esperaban esto, así que envían nuevamente trenes, causando que caiga otra vez para enviar el doble de grúas, llegando al 50% y al 100%. Todos notan que la piel del monstruo está cambiando, pero este se pone de pie, y destruye todo. Al parecer no funcionó, entonces al dar unos pasos, el monstruo se congela. Todos en la ciudad y en el mundo celebran, asimismo calculan que tardará 2 o 3 años en descomponerse, entonces la ciudad empieza con el proceso de reconstrucción. Pero este no es el fin, ya que en su cola se estaban desarrollando criaturas híbridas, entre Godzilla y humano. Las cuales tendrían una esquelética cola y un agujero en la cabeza, además de una rajadura en medio, unos dientes muy afilados, y quizá también tendrían la misma capacidad evolutiva que su madre, llegando a generar un nuevo ser con tan solo un fragmento de su piel. Menos mal, esta quinta forma fue interrumpida por el coagulante, o hubiera sido el fin, ya que la invasión sería imparable. Esta fue una buena historia, y con el debido presupuesto y dirección, hubiera logrado mucho. En fin, espero que el video te haya gustado y sobre todo entretenido, nos vemos en el próximo video, adiós, suscríbete y dale un me gusta, muchas gracias, agradecemos a los miembros del canal por su apoyo.